Que por cierto, pronto vamos a hacer una sección de saludos. Ya la vamos a hacer porque hay muchos reclamos de que oye, te mandamos saludos y no nos pelas. Vamos a hacer un... Exactamente, vamos a hacer ya una sección de saludos y en una de esas nos mandan sus datos para extenderles un justificante. Chicle y pega, ¿no? Imagínate ahí, DPC a quien corresponda, ¿no? Y llega el jefe y dice... No, pues órale, ¿no? Y ya, y ya, en una... Es otro, ¿qué? Ah, no, ¿dije a quien corresponda? No, no, bueno, saludos a... Saludos a la gran Garralda. Pero no, 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 a quien corresponda dice ahí este... La carta. Ya sí lo dejo, bueno, bueno. Bueno, hoy estamos listos... Ah, no va, ya. Oigan... Hoy estamos listos para arrancar de piso de correr. No, oigan, saludos a todos los que nos ven desde tempranito y que se van a trabajar. ¡Ahorita ahí trae Eugenio Derbez! ¡Córtale, mi chavo, ¿no? Estás saludando a la competencia. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.